Si la fe mueve montañas Mucho más hará en tu corazón Solo reza y ten confianza Todo lo puedes hacer El Señor me llamó a anunciar su Evangelio a tierras lejanas Con temor y con miedo respondí a su llamado Un día 6 de enero del 2003 Iba muy contenta a querer recorrer esta nueva oportunidad Que el Señor me da de anunciar el Evangelio Invitándome a ir al África En un país llamado Chad Donde pude compartir mi experiencia de Dios Con las gentes que ya me esperaban allá Estando allá me encontré una iglesia familia Una iglesia que sabe escuchar Que sabe acoger Y que sabe formar Esta iglesia me ayudó a descubrir en ellos unos hermanos Los cuales Dios ha puesto en mi camino Para lograr inmensos proyectos Esto y hoy es una iglesia familia Que promueve a la persona Es una iglesia que busca que sus laicos, sus misioneros Se formen Ofreciéndoles un curso de introducción a la lengua y a la cultura Para poder ayudar a sus misioneros a inculturar el Evangelio También he visto una iglesia que salva Una iglesia que cura las heridas A través de misioneros que se dedican a los hospitales o enfermeras He visto centros de formación para promover a la persona Para ayudarlos a descubrir cuáles son sus cualidades Sus aptitudes Para ayudarlos a aprender a mejorar su siembra A tener un mejor desarrollo de sus habilidades En cuanto a carpintería En cuanto a sastrería Y otras actividades que les puedan proporcionar un mejor estilo de vida No podemos callar lo que hemos visto y oído No podemos hoy callar el amor No, no podemos callar lo que hemos visto y oído Anunciar a Dios es nuestra misión No, 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 no No, 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 no Gracias.